El presidente de la Junta Central Electoral llamó a los legisladores a cumplir con la disposición de esa institución de no usar los fondos de asistencia social durante el periodo electoral. Como nos cuenta Daya Sena, también se anuncia que para este lunes entregarán el padrón electoral oficial a los partidos políticos. Roberto Rosario Márquez señaló que no está cuestionando los fondos que reciben los congresistas, sino que el disfrute de estos recursos en el periodo electoral le da ventajas, mandato que generó el apoyo en delegados de partidos políticos. A la prudencia y a la comprensión de los legisladores, y tengo la certeza de que cuando ellos vean el tema lo van a acoger, porque si no lo acogieran, entonces nos veríamos obligados a nosotros tener que garantizar el cumplimiento de la resolución. Y no es nuestro ánimo. ¿Por qué? Porque entonces si cada candidato es el que decide lo que es bueno y lo que es malo, debemos dejar de estar aquí nosotros. Excelente, el cumplimiento de la ley. O sea, hay que entender, señores, que después que se abrió la campaña, las resoluciones emitidas por la Junta Central Electoral, es una ley. Además, llamó a las organizaciones políticas a no pedir lo que no se puede, en el caso de los funcionarios electivos que por ley están exceptuados de tomar licencia. Que a determinados candidatos la Junta debe disponer que deben tomar licencia. Y ustedes saben que la Junta no puede hacer eso. Si saben eso, ¿por qué le están pidiendo a la Junta que haga algo que la Junta no puede hacer? Si la ley dice de manera expresa que los funcionarios electivos están exceptuados de tomar licencia, ¿por qué no piden eso? Emplazó a que se entreguen los pactos de alianzas y coaliciones a tiempo para evitar conflictos. Tienen que depositar los pactos de alianzas y coaliciones para nosotros. Tienen que hacerlo incluso desde el sistema PREV, que es desde sus locales. Está listo ya. Totalmente, totalmente lo que le corresponde a cada cual en la alianza que llegamos con el PRM. Rosario Márquez denunció que las juntas electorales están asistiendo personas a inscribirse ilegalmente como candidatos, lo que afecta a la institución. Señalaron que para este lunes entregarán a los partidos políticos el padrón oficial. Daea Sena, NCDN.